Sale plebones, vamos a presentar esto que se llama El estilo del muchacho y agradeciendo todas las ganas, todo el apoyo que le están poniendo los plebones por acá el compa Manny en el bajo, mi compa Alejandro por allá en la batería, el viejón mi compa Torres por acá en el bajo sexto y esto se llama El estilo del muchacho Jorge El Real y la plebada de Culiacán la primera canción que enseñamos, se la presentamos viejón ahí le va, dice Descendencia de muy buena sangre, igualito que un gran hombre va por el mismo camino este niño siempre aconsejado va cuidando los detalles así lo marca el destino y pa' arriba siempre miran su visión nunca apaga la mirada sin creación es mejor morir de pie que vivir arrodillado va grabado en un metal y que ha sido un gran regalo las ventas que se han picado son muy grandes y pa' triunfo hay que arriesgarse un anillo que porta a diario chispeando al rayo del sol refleja el castigador una academita en buena ropa luce como todo un rorro pero humilde de este morro manda yo pa' estar arriba se esforzó el trabajo lo miran con gran pasión nada es que a mí si tú quieres ser de la gente brillante y a mí hay que esforzarse para salir adelante y si llegas tú nunca hay que humillar a nadie eso hace a la gente grande para divertirnos vamos cruzando fronteras en fenecia descansamos y los peitos los miramos en las vegas las cortinas de humo son para ocultar las cosas en mi chamba nada oculto y me relajo pues mi mente se libera para la ciudad o los ranchos buenos autos de lo bueno lo mejor ha procurado buen estilo del muchacho la familia es lo más importante y es su más grande tesoro siempre firme está el apoyo en su corazón lleva a su esposa y a sus hijos que la adoran su madre una gran señora el ser uno se encuentra al pie del cañón el perrazo le aleata siempre al millón la amistad del compa flaco gente que aquí se valora el que siempre por un lado lo acompaña cada hora amizad y gran cariño de su abuelo mi respeto es para ese viejo chaparrito el joven siempre lo miran sonriendo hoy tiene un randito libre se divierte y un whisky todo se requiere cual si fuera el último día de existencia disfrutando de la vida junto a su compatriot que el apoyo se han brindado su nombre se los voy a quedar debiendo que en el mamá no es lo que anda querido solo les cantes dos versos ahí le enviamos el estilo al muchacho plebones se lo encargamos y que suene hasta la tía juana a los ángeles y las vegas que retume macizo viejón los corridos que nos solicitan en vivo les cantamos la gracia del payaso plebones jorge el real la plebada de culiacán y que retume macizo viejón para llenar los zapatos son bastón los del payaso fue muy grande el escenario cumpleaños de un contrario en los cabos llegó a cabo todo un show como un regalo contrató una maquillista en talla y a su se disfrazaba aquella falsa sonrisa a todos los engañaba y en el medio de la pista su sorpresa revelaba el otro que era pistola entre la bola le dio muerte un balazo le detona pa' que luego se le entrampe el cerrojo le acomoda ese trapo dio remate repelaron los escoltas pero él se alcanzó a pelar el chiste que fue una corta los hacía recular y corriendo por la costa se perdió en el arenal dicen que es de chinaloa que es pistola desampada y por venganza cobra unas cuentas atrasadas que confiaron la maniobra en su sonrisa pintada la gracia de aquel tallazo estuvo un paso de la muerte llevaban el buchelazo pero no jalaron fuerte el nombre no tiene caso pa' que aumentar sus pendientes dale plegones desde Culiacán, Sinaloa aquí en vivo le enviamos los corridos bien solicitados más adelante continuamos y eso es el plegones ahí le va desde Culiacán, Sinaloa grabando este disco en vivo le enviamos algo de corridos que solicitaron se los cantamos plegones continuamos Jorge Real la plebada de Culiacán y esto así suena viejón marquenle compa Alex me fierro a un viejo no es el barco lo que importa todo el tiempo es el retrato me relajo y todo el tiempo me navego un perfil bajo en la orilla o en la plaza yo ando de aquí para arriba ando en pilas cuando el semáforo da luz amarilla amigos son los que traigo colgando nomás contados son los que me han demostrado su estimo y vivo solo pa' mi familia no más en la bola me distinguen no más con verme a la muda hay personas que con verme mi presencia se incomoda me fastidian que me miren todo el tiempo con envidia ese efecto la uso siempre cuando yo me les presento quiero que se hagan solo una pregunta no más si me ven que ando gozando y que no ando a penita sus manitas enseñenlas a chambear y este aspecto es mi forma es mi forma de tratarlos con respeto sea el de arriba sea el de abajo yo uso la misma saliva mi familia mi trabajo y un zancudas que me cuida muy discreto aunque a veces me gusta ser muy inquieto una persona una persona en la que me acompaña no más y pa' que sepan ahorita y de una vez testigo soy amigo y también me sé por dar más bien calado por mi compadre y hermano de buen grado con buen vino quiero saludar también al compa Lino el de Denver Colorado sabe que es muy apreciado y el viejo donde la cuadrilla estamos al cuarto de milla compa Camilo y el pan y que el San Luis está con la vereta y también con el recordito listo siempre pilas para trabajar continuamos con más corridones plebones saludos para el compa Omar Mundaca el nuevo equipo sale viejo ahí la va para la gente de Mexicali y la gente de San Luis que nos acompaña viejones desde Culiacán Sinaloa le enviamos el nuevo equipo Jorge El Real la plebada de Culiacán hay línea directa de los veros grandes su perfil es bajo eso es muy importante se ha ganado el puesto aquí en el cartel del señor Joaquín y también de Ismael protege la empresa con la misma causa del jefe de arriba del señor Zambada allá en la Tijuana el equipo de Aquiles junto con la rana todo el tiempo firme le dice el viejano andamos con todo y quien nos detenga dice el enchiloso allá en la frontera quedó un buen escudo el Tony y el Charlie cuidándolos juntos no ha sido tan fácil estar donde estamos usted bien lo sabe abogado del diablo mi clave es el seis y mi apodo es el checo a quien lo merezca tiene mi respeto compadre 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 enigma con el legionario el grupo imperial el perfil de empresario compadre Luisón sabe que lo apreciamos ahí está plebón el complaciente de los corridos continuamos vamos adelante de las composiciones originales de su compa Jorge el Real esto que se llama el de las cicatrices algo de las historias Culiacán Sinaloa viejones cierro y que suene macizo ahí la va compa pollo es platico del joven detallaste a su vida cuenta con potencial también el apoyo es de buena familia se habló de un accidente estuvo un tiempo ausente unos se imaginaban que ya no volvía pero tuvo suerte solo cicatrices en su cuerpo le recuerda el pasado más fuerte se ha levantado sigue siendo el mismo acelerado de carácter muy pesado mirada fuerte el chavalo por sus venas corre adrenalina los carros bien equipados para vacancias son trabajo para tomarse unos botecitos y escuchar música en vivo siempre siempre con su cuñado lo rey se acelera con emoción y a las motos y el miedo ya lo perdió si la muerte lo tenía bien anotado le dio chance si yo y seguimos caminando por ahí lo miran pasear apodado el compo apoyo este culiaga justo por las emociones el rugir de un buen motor en carros modificados con andolo ven paseando su cuñado muy preciado reino de una gran fortuna de tener a su familia el cariño de su madre el abrazo de sus hijos y a su esposa que la adora la super del once a veces la trepajada va para buscar un pleito por si alguna corrientada siempre inteligente y selectivo va a tener a sus amigos la suerte siempre ha favorecido va cumpliendo su objetivo positivo va adelante y escalando nunca olvida que ha venido desde abajo es tranquilo pero no quiere acalarlo casas rojas pronto se siente el muchacho por ahí lo miran pasear ha podado el compapollón este culiacán hay de los corridos el de las cicatrices ahí se lo encargamos a toda la plebada con este nuevo proyecto viejones porque el real la plebada es culiacán cierro y me vas a extrañar cabrona hay dedíquenla viejones dice los besos de mi boca no fueron no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre no me alcanzó el cariño para verte contenta te amaba como un loco y no te diste cuenta me resultaron falsas toditas tus palabras tus manos me mentían cuando me acariciaba de que sirvió rogarte para que te quedaras mi error fue darte todo cuando no vales nada me vas a extrañar te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarme te vas a acordar de todas nuestras travesuras pero será muy tarde me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía me vas a extrañar te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarme te vas a acordar de todas nuestras travesuras pero será muy tarde me vas a extrañar me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía me vas a extrañar me vas a extrañar mi tierra llevándolo alto la bandera yo no soy de agresividad pero me gusta respetar y me gusta que me respeten y que la familia prospere si ya ha regresado el señor ha resultado a mi favor una sorpresa en los dos miles y ahora ya ni pa' qué decirles a donde llego se nota que soy un chapito la supermose despega el cholomo al tiro los talibanes y los que siempre andan conmigo con mi carnal el Alfredo ha completo el equipo ya sea en avión presidencial si nos vamos por tierra o mar siendo en un carro deportivo sin dejar de ser precavido la devolver en tiempo atrás la única posibilidad recordando lo que vives eso no hay nadie quien lo quite y sigue en curso mi reloj imposible estapar el sol cuando algo viene de familia se nace rodeado de envidias a donde llego se nota que soy un chapito la supermose despega el cholomo monta el tiro los talibanes y los que siempre andan conmigo por mi carnal el Alfredo completo el equipo se llama la despedida de Manuel Torres el M1 ahí la va plebones la despedida de Manuel dice en enfrentamiento la perdió y riego con los militares allá en un subiejo se nubló su vista se apagó la lumbre solo se enfrentaba con un par de super de la 38 no le temía nada cosas del destino que él lo encontrará al diablo encararás quitarle su alma tenía mis escoltas estaban preparados para accionar el fuego y luego escapar los despontí la orden solo me dejarán que mi sangre cuidaran los de la milicia no se guían el paso apuntando sus armas por si un día dijeron que de polvo me vieron accionemos las armas y cuenten sus bandas para que me a la barba mi compa fin y zapada a toda la finiquera viejón Hermano Javier, te cuido en tu puesto De mi esperanza, de verte de nuevo Te dejo mis almas, también el chaleco, está a tu medida Sobrino M2, no te encuentras firme, cuida a la familia La generación, sigue con su preso, torres en el juego, en todo momento Tal vez yo fui malo, cumplí a mi trabajo A la orden del mayo, yo fui respetado Dice sanguinario, alguien me quitaron, yo ya estoy mirando De mi copta chillo, al fin disfrutando, hoy me está abrazando Yo fui Manuel Torres, de clave M1, catorce numerado De apodo el ondeador Canciones bien solicitadas Por ahí mandando un gran saludo a mis amigos De los Gárgolas, ahí le va Plebones Ahorita le veamos un corridón Mientras tanto esto se llama Cicatrices y dice Aléjate de mí, porque no te convengo Por tu bien te lo digo, yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar, a tus ojitos tiernos Y en verdad no los merezco Aléjate de mí, lo más pronto que puedas Antes que te enamores y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien, porque este corazón Por el amor no se lleva Si después no me vengas, con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por tu amor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien, porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas, con que no te lo dije Por mi culpa no me vengas, con que no te lo dije Y solo dejo cicatrices Y solo dejo cicatrices Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida Y no volviste Te dirán que soy feliz Te dirán que mi sonrisa Y no volviste Y no volviste Y no volviste Porque yo no volviste Porque yo me disfracé Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta al aire Desde que no estás aquí Y eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Que aún espero Tu llegada Se calentó Culecán Y ahí la van los corridos Que le gusta a la plebada Que se los cantamos Con mucho gusto Dice El rápido Rápido Suenan los carros Y se escuchan los radios también Pregones Márquenle compa Alex Fierro Rápido Rápido Paso a una camioneta Rápido Es clave De quien la maneja Rápido Suenan algunos radios Rápido el rifle Y ha fumado a varios Ordenes del señor Archibaldo Las cumple al cien Y no andan preguntando Su caravana va patrullando Disciplinados andan trabajando Me pillo pendiente de los radios Con pachecabra Trae los entubados Civiles a veces Camuflajeados Con cascos Y un cincuentón empotrado Una superhuega Cachas de pantera Con cuerno de disco Y nueve en la piernera Carácter calmado Es malo enojado Y el que lo torea Amanece encobijado Rápido pasaron las flipadas Rápido en taco Más bien equipadas Rápido paso en un deportivo Rápido con chargers Y un zumbido Petiente está del joven Alfredo Y al millón sigue con su compa Trebol El pano solo no lo ha dejado Menos su compa Rafa Alvarado Él no tolera a los mentirosos Menos aquel que anda de ventajoso Con sus amigos Con sus amigos es generoso Banderas trae de un señor poderoso Muchos por ahí Le dice Nini Le dice Nini Trae a su plebada Que anda bien armada En serio y decente Tan visual corriente Se activa su gente Y él va por el frente Ahí está plebones Vamos adelante Continuamos Le mandamos un saludo A toda la plebada De Los Ángeles, California Que retumbe macizo Por ahí el discón, viejo El imperio de los Beltrán Arre, ahí lo va, viejo Dice Me sigo gobernando el pacífico y su imperio Vamos a retomar a todo México entero Héctor, Carlos y Alfredo Y Arturo era el jefe de ellos A principios de tiempo Maíz y frijol concechaban El alado y la yunta Estos hombres arrastraban No salían de la pobreza Por más tierra que sembraban Ese rancho, La Palma Tierra, Esteban y Aguato Entre cerros y arroyos Vainoros y Garabatos Subiendo y bajando Lomas crecieron estos muchachos Pero llegó del norte Una oferta rechazable Ya no hubo maíz ni frijol Por todos esos lugares Grandes plantillos de verde Se pusieron a sembrarles Así pasaron años ganando unos dinerales Viajando en puro avión con Arturo y sus carnales Tenían pistas clandestinas Allá entre los matorrales Ya multimillonarios con sus clientes extranjeros Pagan a Culiacán estos cuatro compañeros Las mansiones más lujos Serán de estos caballeros Primero cayó Carlos en las manos del gobierno Luego le siguió Alfredo A su casa le cayeron Y a la chaya en Guanajuato Lo tomaron prisioneros El imperio Beltrán le iba Fue su trayectoria Solo dos en la prisión Pueden contar sus historias Pero el jefe Arturo El rey que Dios los tenga en la gloria Las pacas Sale Ahí la va viejo Dice ¿Qué te sirven las pacas Si no les traen a las digas El dinero solo compra Falsos amigos y envidia Cuando mueres no te llevas Tomasme la tierra encima Para que carros de lujo Si la casa es muy sencilla En un mundo de apariencia Solo miran lo que brilla Pero que va al que presuman Con la cartera vacía Yo sé que no tengo mucho Pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho Lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor Lo hago con gusto y no cobro Péguenme macizo viejón Para que tanta salaja si no vale lo de afuera Transpiro que el que trabaja Se levanta y se supera Lo que te enseña la vida No lo aprendes ni en la escuela Para que comprarse marcas Si no venía así ni un trapo Ahora resulta que cargas Tomas lo que cuesta caro Respecto al que se lo ganan Y no lo anda para el canto Yo sé que no tengo mucho Pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho Lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor Lo hago con gusto y no cobro Ahí está la faca viejón Para mi compa Carlos González Para mi compa Ricardo León Que siempre le apoyo Al cien en las redes sociales viejón El amor del bueno Vamos a complacer el amor del bueno Para toda la raza Que le gustan los temas rancheros románticos Y suena plegones Así suena Jorge El Real La plebada de Culiacán La verdad no pensamos No pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustaba Te acercaste, vi tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Y es que es algo tan perfecto Yo no puedo ponerle Yo no puedo ponerle perros Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de querer Vieras cuánto se disfrutan Los caminos de tu cuerpo Los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ven como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Y es que es algo tan perfecto No puedo ponerle perros Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfrutan Los caminos de tu cuerpo Por los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ven como aquí estamos Los dos bien enamorados Vamos adelante Continuamos Vamos a enviarle algo de corridos Y suena plebones La del pendejo dice Y esto se llama Te deseo lo mejor mija Márquenle compa Alex Grabaciones en vivo Jorge el Real Y la plebada Y la plebada De Culiacán Te deseo lo mejor Que te quiera mucho mucho más que yo Que te perdone cada traición Y otra traición Tal como lo hice yo Si quieres pásame su número Y le marco Pa' explicarle paso a paso Como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Borraré tu número De mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que te quiera mucho mucho más que yo Te deseo lo mejor Que te quiera mucho mucho más que yo Que te perdone cada traición Tras traición Tal como lo hice yo Si quieres pásame su número Y le marco Pa' explicarle paso a paso Como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Borraré tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que te quiera mucho mucho más que yo Ahí le complaceamos tres veces Vamos adelante, continuamos El estilo del muchacho Ya la cantamos viejo Yo te quiera mucho más que yo Que te quiera mucho mas que yo El estilo del mucho menos Esимо Marcos